¿Qué es el programa de Let's Game? Cualquier persona, cualquier equipo que quiera hacer algo que esté directa o indirectamente relacionado con este sector va a poder llamar, va a poder acercarse y va a poder tener algún tipo de soporte que necesite. Es un sector que, como bien decía el consejero, no requiere de grandes infraestructuras en lo físico para desarrollarse. Seguro que todos conocéis casos de éxito muy sonados. Por ejemplo, este juego, el Angry Birds, que todos conocemos, que todos hemos jugado, pero que parte de un equipo de desarrollo muy pequeño. Hay juegos que son como grandes superproducciones de Hollywood que llevan cientos de personas trabajando. Pero, de alguna manera, no es necesario empezar a lo grande o meterse en este sector a lo grande para poder empezar a tener un negocio viable. Con este programa pretendemos dar un soporte a todas las iniciativas que pueda haber. Ya digo, sean de equipos pequeños, sean de empresas pequeñas o sean de empresas grandes que quieran dedicar una parte de sus recursos a este sector. Y poder acercarles los contactos, las experiencias de empresas que hayan tenido éxito o no éxito, pero que tengan experiencia en este sector. Y poder acercarlo para ayudarles a mejorar su enfoque comercial, su enfoque de negocio y que puedan ir más directamente al sitio donde puedan encontrar una viabilidad económica. Vamos a analizar los proyectos que se presenten y vamos a tratar de buscar asesoramiento a la medida de esos proyectos. Por eso tampoco estamos anunciando ningún nombre específico cuando hablamos de asesores, de mentores. No queremos anunciar ninguna persona, ningún nombre específico porque se hará muy de acuerdo a los proyectos que se presenten y tratando de maximizar las capacidades de cada proyecto y generando los contactos de mayor valor posible.